Hola seguidores de Notifarándula, bienvenidos una vez más a este tu canal. Al borde del llanto, Johnny Rivera recibió emotiva serenata de su hijo Andy. Acá te contamos todos los detalles. Él también cantante sorprendió a su papá con un conmovedor gesto. Johnny Rivera, cantante de música popular, celebró rodeado de familiares y amigos cercanos un año más de vida. Pero en esta ocasión, el artista originario de Pereira recibió una emotiva sorpresa por parte de su hijo. Andy Rivera, cantante de música urbana, decidió aprovechar el cumpleaños número 49 de su padre para dedicarle una sentida serenata y así usar su voz para expresarle el gran amor que tiene por él. A través de un video que el propio Andy compartió en su perfil oficial de Instagram, se puede ver el instante en que entona una canción especial para su papá. En las imágenes aparece Johnny Rivera abrazando a su hijo mientras él le canta la canción Cuando yo quería ser grande. Uno de los temas más populares del artista mexicano Vicente Fernández. Se van perdiendo en el tiempo mis años, se van quedando muy lejos, ya no me llevo a mi padre de la mano, solamente sus consejos. Viven mil los recuerdos de niño cuando una estrella deseaba, como recuerda mi padre que con sonreír mientras mi madre me miraba, cantó el exnovio Terina Tejero. Mientras su hijo entonaba la canción con un gran sentimiento, Johnny no logró contener sus emociones y a punto de serenata dejó caer un par de lágrimas. El video que muestra el emotivo momento del padre e hijo que hubo entre los Rivera también está acompañado de una amorosa dedicación que el joven artista le dio a su padre para así expresar nuevamente el gran amor y admiración que siente hacia su papá. Feliz cumpleaños al mejor de todos los tiempos, Johnny Rivera. Te amo, duerme toda la vida, por favor. Te celebro con tanta emoción y alegría, cual es cada segundo que has vivido en este plano, porque cada segundo lo has aprovechado para hacerte este mundo un lugar mejor. Por eso y más, te mereces siempre lo mejor, fue la dedicatoria que Andy realizó a su padre. De inmediato Johnny Rivera respondió las palabras de su hijo con un mensaje amoroso. Gracias mi hijo, ni siquiera sé qué hice para merecer un hijo tan único en el mundo. Te amo con toda mi vida, respondió el artista. Cabe recordar que Johnny no solo celebra su cumpleaños recibiendo una ola de mensajes afectuosos de cumpleaños por parte de amigos, colegas, familiares. Generalmente él procura que la música siempre esté presente en esa fecha. Prueba de ello fue lo que hizo hace un año al presentar un nuevo tema musical titulado ¿Cómo le explico? Como regalo para los fans que celebraron con él su cumpleaños. De esta manera la intérprete de Mujeriego, y empecemos desde cero, demostraba que sus canciones siempre deben de tener un espacio protagónico en los momentos especiales de su vida, pues gracias a ellas hoy en día tienen un público que lo quiere y un estilo de vida que muchos desearían tener. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho, toca la campana y YouTube te notificará mis nuevos videos así no te perderás ningún chisme. Dale like, comparte y comenta.